Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Una invitación muy especial que hemos tenido hoy por parte de la América, nuevos sponsors. Estas noticias sí que me gustan visibilizarlas porque son sponsors que llegan al fútbol femenino. Qué bueno que acompañen a las muchachas con el patrocinio de todas estas empresas privadas. Pues tenemos a Angélica Quintero, cofundadora de Poción, ahí lo están viendo en el backing, Poción que es uno de los nuevos sponsors que tiene el equipo para esta temporada 2024. Angélica nos alegra saludarla y de antemano felicitaciones, es una muy buena vinculación. Ay, muchísimas gracias Carlos por este espacio, por acercarte y en el interés en la marca. Estamos demasiado felices de acompañar a las chicas en este periodo porque creo fielmente en ellas y creo que la unión de las dos marcas va a resultar muy poderosa. Bueno, contemos un poco la historia de cómo fue el acercamiento, cómo se hizo posible esta vinculación. Claro que sí, todo empezó en el 20 días antes de arrancar la pandemia. 20 días antes de arrancar la pandemia, conocí a Marcela en un evento de mujeres de empoderamiento. Nos presentaron y ella me dijo, Angie, te tengo un proyecto súper lindo para contarte con el femenino de la América. Entonces yo hice como que, ve, qué chévere. A los tres días nos sentamos, conversamos, miramos cifras y decíte vos, como a los ocho días cayó pandemia. Entonces la cosa quedó allí. Pero todo es en el momento que tiene que ser. En los tiempos de Dios son perfectos, siempre lo digo. A finales del año pasado retomamos contacto, empezamos a conversar y bueno, logramos a inicios de febrero ya concretar el patrocinio Full con las chicas y esperamos acompañarlas toda esta temporada del 2024. Bueno, esa es la historia de la vinculación. Pero contemos un poco la historia de la marca de Poción. Bueno, la historia de la marca es aún más bonita y es larguísima, ¿no? Pero pues vamos a resumirla. Resulta que hace como 12 años yo me decoloré el cabello en un solo día ocho veces. El cabello se me volvió una nada. Y en ese entonces yo no tenía plata para comprar productos caros. Entonces lo que yo hacía era comprar sachets en la tiendita, los mezclaba y yo a eso le llamaba el menjurje. Eso lo cogí como mi rutina de belleza, me empezó a funcionar. Ah, bueno, cuando yo me volví rubia me corté el cabello aquí a la clavícula, me lo volví a pintar de negro y duré rubia tres días. O sea, ese show me duró tres días. Y empecé pues a recuperar el cabello con mi menjurje. Pasaron como cinco años y conocí al que ahora es mi esposo, Héctor Aristizabal. Y como te decía ahorita, él es una persona muy visionaria y tiene esa chispa, ¿no? Es un paisa y es encantador. Y me dijo, saquemos un producto con ese menjurje que tú te aplicas y lo vendes. Y yo le dije, no, pero ¿quién me va a comprar eso? Yo le dije, no, ¿a quién le voy a vender? Total que cuando yo no le compraba el discurso a él de vender un producto, pero cuando él me dijo, Angie, si a vos te sirvió, le puede servir al resto de mujeres. Entonces, cuando conecté con eso, con ayudar a otra mujer, que va muy alineado con mi propósito de vida, que es del servicio, yo dije, listo, vamos a hacerlo. Y de ahí empezó esta maravillosa historia de la poción, apenas hace ocho años y con la ayuda de Dios hemos escalado impresionante. Ya estamos en otros países, estamos en República Dominicana, en Ecuador, este año cerramos Perú, Costa Rica y Panamá. Está bien, internacionalizados. ¿Y en Cali cuántos puntos, por ejemplo? Bueno, y nosotros somos una empresa que nacimos digitalmente, pero en Cali estamos en todos los crica, en los húrticos métricos y en casi todas las colminas de Cali. Y en Colombia estamos presentes en el 90% del territorio colombiano, con más de 300 distribuidoras y más de 1.500 puntos de venta. Ahí tienen, pues, para que... Hay productos para lo que necesiten, de belleza y de todas las cosas. Pues Angélica nos alegró saludarla, conocerla y qué bueno que se conozcan todos estos proyectos, que mire que ya lleva ocho años, me cuenta, y que ojalá sean muchos más. Y no solamente como producto, sino como patrocinador de un equipo grande como es el América. Muchas gracias, señor Carlos, por la generosidad de este espacio de poder contar la historia. Noticias positivas que presentamos en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.